mis campeones y campeonas muy buenos días que gusto encontrarnos en este espacio para compartir conocimiento y vamos a estar muy activos enciendan por favor las cámaras Ashley, Luis, Nicole enciendan las cámaras por favor todos gracias enciendan las cámaras usted ya sabe cuál es la disposición así es que evite cualquier tipo de llamados de atención. Luis tiene problemas de cámara este momento porque está conectado a una computadora dice y no tiene cámara ni micrófono hoy día algo le pasó a su celular dice bueno pero para mañana ya está de hecho tiene que estar para el día de mañana me responden a la lista por favor Eric Samuel presente Luis Paul Andrea Alejandra Adamaris Alexandra presente Amy Dayana presente Carlos Steven presente Ronald Gabriel presente Leslie Samantha Karla Abigail Carlita si está Dayana Nicole Dayana Nicole Dominica Danae presente presente Daniela Carolina presente Walter Sebastián presente presente quien es presente bueno Carlita ya está registrada su asistencia Carla Nayerly Michelle presente presente Diego Marcelo presente Francis Daniela presente Bianca Camila presente Lisbeth Alejandra Al isan Lissette religión sí está advisor undert Cause Andrés Sebastián presente present Syria que irá Naomi sí está pero tiene problemas de audio profe Está con cámara. Presente. Michael Buitrón. Michael. Martín Beltrán. Presente. Noemi y Lisette Suárez. Bueno, vamos a iniciar. En primera instancia, por favor, quiero coordinar con aquellos estudiantes que tienen pendientes las evaluaciones. Voy a coordinar el día de ayer. No les había activado la evaluación de lengua y literatura a los estudiantes que tenían pendientes. Lo voy a hacer el día de hoy, por favor. En este caso sería con Amy. Sería con Andrés Sebastián. Y con... Con Dayana y Nicole. Los tres que tienen pendientes lengua y literatura. Por favor, les activo sin falta el día de hoy a la una de la tarde. Su evaluación pendiente, por favor, el día de hoy a la una de la tarde le activo para que pueda rendir. A ver, registremos. 13 horas. Lengua y literatura. La activación. De la evaluación sumativa a tercero A. Y de igual manera, la evaluación pendiente de investigación. De igual manera que tendría Amy, Frank, Ashley y que no se encuentra Lisbeth Quimis. La de investigación les activo, por favor, a las dos de la tarde. Investigación les activo hoy a las dos de la tarde. Investigación. Si, por favor, le pueden comunicar a Lisbeth Quimis, alguien que tenga comunicación con la campeona. Por favor, avísele que a las dos de la tarde va a estar activa la evaluación de investigación. ¿Sí? No se olvide. Una de la tarde, evaluación de lengua y literatura. Dos de la tarde, investigación. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Tome nota. Irá tomando nota, por favor, de todas las aplicaciones. Si puede hacer captura de pantalla, recuerde que todos estos elementos ingresan al portafolio de investigación en la parte de cuaderno. En donde se va generando la información correspondiente. Así es que no se descuide, por favor. Deje el espacio para la carátula de la tercera unidad. Le comparto brevemente los datos, la información de la carátula. Le sugiero hacer captura de pantalla para que tenga esa información y pueda usted diseñar. Algo nos pasó. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok. Entonces, les decía, haga una captura de pantalla de los datos que corresponden a la unidad número 3. Esta información le va a servir para que usted adelante en las demás asignaturas la carátula correspondiente. ¿Sí? Ya, ¿tienen todos la información? Perfecto. Dejo de compartir pantalla. Y ahora sí vamos con el asunto de la temática respectiva. Insisto, dejará el espacio correspondiente para la carátula. Perfecto. Vamos a considerar una vez más los aspectos relacionados con el conocimiento. Recuerde que al inicio del año lectivo nosotros habíamos hablado sobre la asimilación del conocimiento por parte de los seres humanos y se generaba un proceso denominado de censo percepción. Estas censo percepciones eran formadas inicialmente por la captación sensorial de estímulos, el frío, el calor, el observar un nevado, el leer un libro, el observar un video relacionado con el proceso de la fotosíntesis, el percibir un olor, el degustar una comida, el degustar una comida, es decir, todos los estímulos que son percibidos a través de los sentidos viajan a través de una vía que se denomina sensitiva formada por los nervios sensitivos, llegan a la respectiva parte del cerebro, en el cerebro se procesa esa información y automáticamente es percepción. Y cuando eso sucede, se forman las sensopercepciones, se decodifica la información y por consiguiente el conocimiento está constituido. Ahora, este conocimiento de igual manera presenta fenómenos que son muy característicos y propios de los seres humanos. Y estos son el sujeto y el objeto. Este sujeto es prácticamente, en este caso, nosotros como los receptores del conocimiento, íntimamente relacionados con el objeto. Y el objeto viene a ser la caracterización del estímulo del fenómeno que es percibido en nuestro cerebro y se convierte en el determinante. Tomará apuntes o si no, captura de pantalla para que elabore los organizadores que ya voy a crear los espacios en Educai para que usted pueda publicar sus tareas con los organizadores gráficos correspondientes. Entonces, sujeto determinado y el objeto determinante. Al existir una correlación entre ellos, no puede existir conocimiento si existe ausencia de cualquiera de los dos, de sujeto o de objeto. Esta correlación permite la asimilación, la adquisición del conocimiento. Pero en esta parte ingresan tres ciencias. Ingresa la psicología, la lógica y la ontología. La psicología, netamente relacionada con el estudio de la parte neurológica, psicológica del sujeto, en este caso del ser humano. La parte lógica hace referencia a la relación entre el estímulo captado por nuestros sentidos más la formación de las imágenes del conocimiento en el cerebro, la lógica. Y finalmente la ontología relacionada, sí, con este vínculo entre la imagen, es decir, entre la percepción de los estímulos con el sujeto. Específicamente el funcionamiento del cerebro en el ser humano para la decodificación de la información y asimilación del conocimiento. Pero el conocimiento como tal es un problema que parte de diferentes ámbitos, del ámbito filosófico, el psicológico, el anatómico, el fisiológico, el biológico. Es decir, es un cúmulo de incertidumbres de cómo mismo se genera el conocimiento. Y ante ello se genera un problema. Este problema es estudiado por una rama científica que se llama la epistemología. La epistemología, ciencia que estudia el origen del conocimiento. Pero esta epistemología trata de concebir al conocimiento desde su origen, su esencia y desde la posibilidad de llegar al conocimiento. En este momento todos estamos enriquecidos por un conocimiento preliminar. Si yo a ustedes, solo con mencionar la palabra, solo con mencionar la palabra, el panecillo automáticamente les viene a su mente el procesar la imagen del panecillo, el recordar las visitas que ustedes han hecho al panecillo, el visualizar y caracterizar cómo es la virgen del panecillo. Cómo es el trayecto desde el sector de San Diego hasta llegar específicamente al panecillo, a la cima del panecillo. Todos esos conocimientos se denominan conocimientos preliminares, producto de qué? De la asimilación de estos estímulos, de estos fenómenos, por la experiencia de igual manera. Entonces hay varias fuentes que permiten llegar al conocimiento. Entonces estamos claros, no? La epistemología va a determinar el origen, la esencia y la posibilidad del conocimiento. Harán captura de pantalla, por favor, o tomar nota. Ahora, vamos a ver cuáles son las corrientes epistemológicas desde la posibilidad del conocimiento. Regreso a la diapositiva anterior. Miren que hablamos de la epistemología como desde su origen, desde su esencia y desde la posibilidad del conocimiento. Vamos a ver cuáles son las corrientes epistemológicas que posibilitan la adquisición y el desarrollo del conocimiento. Entonces, desde la posibilidad del conocimiento, tenemos nosotros siete corrientes epistemológicas. Dogmatismo, escepticismo, relativismo, subjetivismo, pragmatismo, fenomenalismo y el criticismo. Tomen nota, por favor, y aquí hago un alto. Las personas que voy a nombrar se encargan de investigar, preparar diapositivas, una presentación en PowerPoint, Prezi, Genially, Simaps, Canva. Usted utiliza la herramienta que considere. Usted ya sabe cómo estructurar la carátula, los contenidos con organizadores gráficos, porque cada uno va a realizar una disertación. De todas las disertaciones que hagamos, al final vamos a generar una evaluación y también vamos a aperturar un debate para poder nosotros trabajar con estas corrientes epistemológicas. Por favor, entonces, vamos anotando. Les menciono, por favor. Eric Samuel, Luis Paul, Andrea Alejandra y Adamaris Alexandra. Eric Samuel va a consultar el dogmatismo. Luis Paul, el escepticismo. Andrea Alejandra, el relativismo. Adamaris Alexandra, el subjetivismo. Dogmatismo, escepticismo, relativismo y el subjetivismo. Registremos aquí, corrientes epistemológicas. Los siguientes. Es decir, Amy Dayana, el pragmatismo. Carlos Steven, el fenomenalismo. Y Ronald Gabriel, el criticismo. Ronald Gabriel, el criticismo. El primer grupo de corrientes epistemológicas vinculadas a la posibilidad del conocimiento. También la epistemología desde el origen del conocimiento. Miren que aquí cambiamos. Puede ser que se repitan algunas corrientes epistemológicas, pero ojo, el punto para conceptualizar va a cambiar. Si en el grupo de corrientes epistemológicas, desde la posibilidad del conocimiento aparece el criticismo. El criticismo también aparece acá, pero lo que cambia es desde la concepción del origen del conocimiento. No se vayan a confundir. Entonces, vamos con, teníamos Carlos Steven, que estaba, el fenomenalismo, Ronald Gabriel, el criticismo, desde el origen del conocimiento. Leslie, Samantha, el racionalismo. Carla, Abigail, el empirismo. Diana, Nicole, el criticismo. Las corrientes epistemológicas desde la esencia del conocimiento. Doménica Danae, el realismo. Daniela Carolina, idealismo. Walter Sebastián, fenomenalismo. Nayerly Michel, el objetivismo. Diego Marcelo, el subjetivismo. Bien, regreso. Hasta ahí, he mencionado al primer equipo de expositores, de panelistas que van a trabajar en sus explicaciones correspondientes. Por favor, le invito a que haga una investigación muy minuciosa, muy detallada, muy concreta, y genere organizadores gráficos que sirvan de guía para sus compañeros y compañeras con respecto a estos temas que vamos a trabajar. Las fechas de disertación son para la próxima clase. La próxima clase, todos los que mencioné trabajamos. Es decir, tendremos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince disertadores. Por favor, que sean unas diapositivas muy puntuales, muy concretas. Dos diapositivas, perdón, unas cuatro diapositivas como máximo. El tiempo de disertación estará establecido un mínimo de cinco minutos, máximo siete minutos. De tal forma que no tengamos dificultad ninguna, y en esos tiempos los compañeros estemos claros con el tema que se ha tratado. Voy a hacer una introducción muy breve, muy general con respecto a estas corrientes epistemológicas. La concepción que tienen estas corrientes epistemológicas que hablan sobre la posibilidad del conocimiento, en este caso del origen y de igual manera de la pertinencia del conocimiento como tal, siempre van a mantener la relación entre el sujeto y entre el objeto. Ninguna de ellas va a desvincular, porque, insisto, no puede existir conocimiento si es que una de las partes, uno de los elementos, llámese sujeto o llámese objeto, no están presentes. Entonces, estas corrientes epistemológicas visualizan. El dogmatismo, ustedes saben que el dogmatismo es una parte muy subjetiva, sí, un dogma, una creencia, una posibilidad, algo muy subjetivo. El escepticismo, algo que de pronto está ahí presente, pero que ha generado mucha incertidumbre, hasta cierto punto con un grado de nerviosismo, de tensión, de miedo, algo que es poco creíble, poco real. El relativismo, saber que el conocimiento puede ser relativo dependiendo de las circunstancias en las que se genere. El subjetivismo, esto ya depende mucho de las personas que manejan el conocimiento, porque para unos puede ser real, para otros puede ser simplemente una idea, algo muy subjetivo. El pragmatismo considera que el conocimiento es producto de la práctica. Hablemos como ejemplo las personas que ejercen ese oficio de ser fregadores, de que ayudan a calmar el dolor cuando ha existido alguna caída, algún tropezón y se acude donde estas personas, los famosos fregadores, que ellos producto de la experiencia, han adquirido ese conocimiento, el pragmatismo. Fenomenalismo, que de pronto considera al conocimiento como parte vinculante de todos los fenómenos naturales que se producen en el planeta Tierra. El criticismo, que el conocimiento siempre está propenso a críticas, invita siempre a la reflexión, al razonamiento. Aquí es donde la razón tiene que imponerse sobre todas las cosas. Desde el origen del conocimiento, el racionalismo nuevamente hace hincapié al uso de la razón, es decir, a la parte muy lógica, al razonamiento. El empirismo relacionado con esa parte del pragmatismo, de la praxis, es decir, que el conocimiento llega producto de las experiencias, de la práctica. Y el criticismo, visto desde el punto de origen del conocimiento, se genera en esa verdad de criterio. Entonces, no existe conocimiento si es que no se originan los criterios como tal. Relacionando la esencia del conocimiento, el realismo, toda verdad debe propender a ser objeto de una realidad. El idealismo, el conocimiento fluye a través de las ideas. Fenomenalismo, los fenómenos originan la esencia del conocimiento. El objetivismo, el objeto, el objeto de conocimiento, es el que genera esa esencia. El subjetivismo, el sujeto, es en cambio el que le da esencia al conocimiento. Miren, entonces aquí nosotros hemos hecho una generalización con respecto a la esencia al origen y a la productividad del conocimiento como tal. Eso lo dejamos para los otros equipos que vamos a generar. Disculpe que lo interrumpa, Lissi. Dígame, campeón. Cuando me dijo mi tema de Lissi. A ver, a usted le corresponde, a ver, Carlos, a usted le corresponde el fenomenalismo, fenomenalismo, pero desde la posibilidad del conocimiento. Estamos de acuerdo, Carlos. Ya le hice muchas gracias. Ok, muy bien. Dejo de compartir pantalla. Estos temas, como digo, hasta la actualidad, siguen siendo bastante complejos, porque la ciencia como tal, y la epistemología encargada del estudio del origen del conocimiento, ha invitado a otras ciencias, ha invitado a otros especialistas en la rama, pero hasta el momento no existe una objetividad, una veracidad, es decir, perfecto, el origen del conocimiento es este, y de hoy en más lo vamos a multiplicar de esta manera. Por eso es que la filosofía también ayuda a la epistemología para tratar de descifrar cómo es que se origina en verdad el conocimiento. Ha sido invitada también la matemática, la física, la astronomía, la biología, la química, es decir, todas las ciencias han sido invitadas para que aporten desde su campo correspondiente para determinar el origen del conocimiento. Lo que sí está claro desde el campo de vista neurológico, fisiológico, biológico, anatómico y psicológico es que el medio, los estímulos, los fenómenos que se suceden en el planeta Tierra son una fuente que origina el conocimiento. Nosotros interpretamos que debemos utilizar una chompa, un abrigo bastante fuerte, consistente, doble, duradero, cuando sentimos que está lloviendo fuerte, cuando sentimos frío. Miren, esos estímulos fríos nos llevan a deducir inmediatamente el tipo de prenda de vestir que debemos usar. Si nosotros hemos planificado un viaje a la playa a disfrutar de vacaciones, automáticamente el conocimiento, producto de la experiencia, producto de todo el conocimiento que está archivado en nuestro chip neuronal, automáticamente empezaremos a guardar prendas de vestir adecuadas para el clima cálido, para la costa, para la playa. Sería inaudito, inaudito que se desequilibre el conocimiento y llevemos abrigo, llevemos una chompa rompedientos si vamos a ir a la playa. Sería discordante el proceso. Entonces, lo que sí está claro es que el conocimiento se lo adquiere a través de este proceso de las dos vías. La vía sensitiva que a través de los nervios se captan los estímulos, viajan hasta el cerebro, en el cerebro se procesan esos estímulos, se convierten en las sensaciones en percepciones, se unen los dos, las sensopercepciones y se genera el conocimiento. Eso sí estamos claros. Perfecto. ¿Alguna inquietud, alguna duda de parte de ustedes? ¿No? Entonces, voy a generar la tarea en Educai los organizadores gráficos con respecto a las corrientes epistemológicas. Todos, por favor, de igual manera van a consultar también de manera preliminar antes de las disertaciones de los compañeros. Todos van a consultar, por favor, ¿sí? las corrientes epistemológicas, el problema del conocimiento, ¿sí? En sí, el tema es el problema del conocimiento. Entonces, voy a generar en Educai para ustedes los organizadores gráficos en relación al problema del conocimiento. Eso usted va a investigar, el problema del conocimiento. Perfecto. De igual manera, a este, a estos organizadores gráficos le ingresan también, por favor, la carátula de la unidad número 3. Estos organizadores y la carátula le suben al drive del portafolio de investigación en la subcarpeta que dice cuaderno y en la subcarpeta que dice actividades individuales tareas. En esas dos subcarpetas suben, por favor, la tarea correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, mis campeones, campeonas? ¿Estamos claros? Sí, entonces, para los campeones y campeonas que ya están determinados los temas, ya sabe usted cómo hacerlo, no debo hacer hincapié en cómo usted debe realizar su disertación, su trabajo correspondiente para la próxima semana. ¿Perfecto? Sí, muy bien. Con esto hemos terminado nuestra clase. Éxitos, un abrazo fuerte, muchísimas gracias Jimenita por la, por tu asistencia. Hemos terminado la clase. Gracias. Hasta luego, bye. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Éxitos. Cuídense. Chao, campeones. La clase.